En la fila hay unas filmaciones, si queréis verlas, de las pocas imágenes que se presentan. Ah, sí, sí. Las he visto. En el café de chinita dijo, ma quiero a su hermano. En el café de chinita dijo, ma quiero a su hermano. Soy más valiente que tú, más polero y más gitano. Soy más valiente que tú, más polero y más gitano. En el café de chinita dijo, ma quiero a su hermano. En el café de chinita dijo, ma quiero a su hermano. Soy más valiente que tú, más gitano y más polero. Se copa, quiero el reloj y dijo, de esta manera. Este toro ha de morir antes de las cuatro y media. Este toro ha de morir antes de las cuatro y media. Al dar las cuatro en la calle se salieron del café. Al dar las cuatro en la calle se salieron del café. Y era paquero en la calle junto a la hora. Y esta es la única viva. Montevideo. Esta es la única allá. Montevideo. Están el tango Montevideo. Esto es una rareza porque Tomás de Lorca, pocas. Están los ingresos. Están los ingresos. Impresionante. Otro primer plan y se acabó. Homenajeado y animado tanto por los intelectuales como por el pueblo llano, no es de extrañar que Lorca posponga varias veces la pieza. Gracias. Qué lindo. Gracias, Mercedes. No sabes lo que es para todos. Estoy encantada, además estamos aquí para eso. ¡Gracias! ¡Gracias! De hecho, Lorca, en cierto modo, fue víctima también de eso, de venganza, que a veces, más que granificaciones políticas, tienen la lamentable circunstancia de venganza personal. Claro, porque presumo que ahí hay los rencores, no solo de pronto individual, sino el rencor social de que ni este quién es, este poeta que viene a vestirse de esta manera. A retomar todo aquello porque ahora se plantea como una venganza, ahora parece que los hijos, sobre todo los nietos, como ha ocurrido en Argentina, en Uruguay, de los perdedores, son los que ahora quieren reivindicar una memoria. Porque quieren recuperar cuerpos. Claro, claro. Y en esa zona hay miles de... En esa nota que te decía, Juan, se hablaba de 2.500 fusilados en una pared, un paredón de no sé dónde. En el cementerio, sí. Sería ahí mismo, entonces. Es justo detrás del hotel. Claro. ¿Dónde estáis? Claro. 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 Gracias.